Jhin, ¿qué pasa? Busqué. Vamos a tu hermano. No deben vernos. Usa tus sentidos. Piensa y actúa como ladrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yuna, ¿ese es...? No, no está acá. Ah, bien. No, no está acá. No, no está acá. No, no está acá. Ahí, un prisionero. ¿Taca? Veamos. No, no es mi hermano. ¿Cómo entraste aquí? Vámonos. No es seguro hablar aquí. Vamos. Vamos al río. Estaremos seguros ahí. ¿Eres un ron en casa? Era. Me aparté cuando empezaron a escasear las raciones. Capturaron al señor Shimura y necesito más espadas para liberarlo. ¿Buscas trabajo? No, pero tal vez los otros cazas, sí. Lo último que supe fue que cazaban mongoles en Tsutsu, en la costa, cerca de las praderas de Kishi. Por aquí. Buscamos a mi hermano, un herrero llamado Taka. No lo conozco, pero por aquí pasan muchos prisioneros. Dijiste que transportaban a los esclavos. ¿A dónde? Mencionaron Bahía Azamo. Y había un herrero en el último grupo. Un hombre joven con barba, de Iarikawa, creo. Espero que tengas razón. Ojalá encuentres a ese herrero. Taka está vivo en Bahía Azamo. Hay muros alrededor del pueblo. Si atacamos sin un plan, solo correrá más peligro. Tengo un amigo que puede hacernos entrar. Búscalo. Cuanto antes rescatemos a Taka, antes salvaremos a mi tío. Jim. Taka forjará lo que necesites una vez que lo hayamos liberado. Pero luego nos iremos de la isla. Ya viste lo que están haciendo los mongoles. El señor Shimura puede detenerlos. Quédate. Ayúdanos a luchar por nuestro hogar. Mi hogar está donde estemos Taka y yo. Mi amigo vive en la prefectura de Azamo. En la frontera con Tsutsu. Nos veremos ahí. Sé que no fue fácil romper tu código. Hice lo que debía hacer. Gracias. Gracias. Señor Shimura. Te mereces algo mejor. Convence a tu pueblo para que deje de resistirse. Entonces, serás libre. No me hagas perder el tiempo. Mátame. ¿Crees que has perdido todo? Pero tu sobrino aún vive. Jim. Controlamos los caminos. Construimos bases de guerra en tus pueblos. Podemos ver todo. Y lo encontraremos. El señor Sakai luchará hasta la muerte. Yo también. Lo amas. Tal como amas a tu pueblo. Eres un padre para ellos. Vas a abandonar a tus hijos. No te los daré como esclavos. No te los daré como esclavos.